en este vídeo voy a mostrarle las cosas que compré en los meses de enero febrero y marzo ahora para los próximos vídeos voy a hacer compras mensuales o bimensuales según lo que compre acá conseguí esto que ni sabía que existía el manga completo de Raxefon o Raxepon como sea son tres tomos solamente esto es de España este manga tiene un anime el anime no es muy conocido es un anime de mechas acá se ve el robot que es una especie de robot mezcla en estilo egipcio los los robots enemigos están muy buenos esto está recomendado el anime está bastante bueno el anime tiene creo que 26 episodios acá está el robot se ve bien y el manga son tres tomos así que el anime debe tener episodio original no sé cuál habrá salido primero está muy muy bueno el estilo así es tipo egipcio bueno este lo conseguimos con muy buen precio teniendo en cuenta que un manga bastante raro después compré yo ya lo tenía completo pero volví a comprar para más placer para tener el doble no este es para venderlo tengo por ahí guardado el 1 al 3 y compré el 4 que me faltaba y el tomo 0 con con el box con la caja para armarlo y venderlo completo después me compré el cuarto de bronon de tracks que todavía no lo he empezado a leer pero me gusta mucho la idea de la historia que es de una madre supuestamente psicópata que protege sobre protege mucho al hijo este tengo el 4 bueno después compré los últimos dos de claymore excelente manga todavía no lo vi porque todavía no llegué a estos tomos acá tengo berserk los últimos 234 y 35 ya casi llegando al último se publicó en japón otros dos tomos para completar ya la colección de el manga dragon head de minetaro muchisuki estos son tomos dobles ya con el 4 y el 5 se termina la colección después este un manga de españa este manga una joyita esto lo quería ya hace tiempo no salió hace mucho algunos meses que salió es de la nueva editorial mangalay lo ser se llama y es un manga que cuenta bueno acá lo dice el nacimiento de la primera revista semanal design en japón exactamente eso y es una una especie de todavía no leí de una especie de manga autobiográfico de de los mangakas que intervinieron en la creación de ese de ese semanario en algunas páginas color fíjense que el estilo de dibujo es muy particular tengan en cuenta que este manga debe haber salido publicado originalmente en japón en el en el dos mil diecisiete muy buen manga este ya lo voy a leer para los que le interesa la historia del manga este manga no puede faltar los semanarios son son los tomos gordos besos que vienen incluyen muchos capítulos de diferentes de diferentes historias como el shonen jump bueno después conseguí madoka mágica móvil rebelión son tres tomos completo después también conseguí madoka mágica esta serie es decir el primer manga también tres tomos completo blue seed que ya lo tenía pero lo conseguí para venderlo un manga no entero su hora online más de rosario son tres tomos esto este sería una una historia de tres tomos completo después también conseguí el 2 de su hora online a incrad este tengo solamente el 2 falta conseguir el 1 una obra online a incradoría del barrio un manga un manga parodia muy bueno no lo he leído completo pero… un manga parodia un manga parodia un manga parodia de nuevo otro texto este de dragon ball que no me acuerdo cómo se llama pero también es parodia y este me parece que debe ser del mismo el mismo autor es este estudio sunshine los que lo hicieron esto se publicó en un tomo único pero originalmente eran 55 tomos y podemos ver fíjense que además de incluir el manga el propio manga incluyen el correo de lectores o sea tenemos y fíjense también está una curiosidad piense que está está al revés de esta parte esto por acá mismo te explica dice que está al revés de acá está si esto se lee desde acá y está al revés algún problema bueno acá explican por qué no me acuerdo por qué la cuestión es que lo hicieron a propósito no sé si fue error ok se quisieron hacerlo los banana no sé los originales que se yo que pero está al revés igual no pasa nada porque uno de la vuelta y lo lee normal pero como les decía como esto son en realidad cinco revistas cinco tomos cada tomo tenía un tenía tenía el correo de lectores el correo de suyente y más genial y incluyeron todo el correo después de cada tomo incluían el correo igual me parece que hubiera sido mejor que pusieran toda la historia continua y que pusieran todos los correos juntos bastante desprelija la edición pero bueno esto es una rareza que me conseguí tomo único de evangelio después indigno de ser humano de yunjito esto es bastante nuevo son tres tomos y acá tengo el primero no me jodas naga toro tomo 6 este tiempo tiene un anime esto el manga también lo empecé a leer normalmente no compro mangas de este estilo de este estilo de nuevos pero bueno me gustó como me gustó nada todo historias de un espejo ya ya lo tenía historia de un espejo pero lo compré para venderlo este es un tomo único de unico takahashi historias historias cortas varias historias cortas está bueno porque tiene tiene varias páginas en color después me conseguí este manga que hace añares que lo quería este es uno de los primeros manga que publicó van a uno de los primeros manos pero es un manga que publicó y brega hace muchísimos años publicado en el año 2009 o sea que tienen 14 años fíjense que tiene la tapa igual en en los dos lados eso porque y brega porque dice que cuando se vendían los mangas los que osco revista que los kiosqueros eran ignorantes y brutos y no se iban a dar cuenta que el manga estaba al revés o sea por ejemplo si un kiosquero presentaba un manga en un puesto de revistas el kiosquero no se iba a dar cuenta cuál era la tapa claro porque como los los tomos están editados al revés del sentido japonés o sea que un un kiosquero no se iba no iba a tener la inteligencia para darse cuenta de cuál era la parte de adelante del del manga por eso hizo eso que la tapa era la misma tanto en frente como el contra tapa bueno como les decía este manga que esperé mucho para leerlo me pareció muy malo de hecho me costó bastante leerlo porque me ponía a leerlo como no me atrapaba la historia me ponía a pensar en otra cosa y me ponía me distraía así que ni siquiera puedo contar de qué trata el manga pero básicamente es de un detective que tiene que investigar unos asesinatos después lo último me conseguí el manga brain power completo son cuatro tomos cerradito que todavía no abrí este este manga también tiene un anime no sé que salió primero si el anime o el manga pero ya tiene sus buenos años tanto el manga como el anime bueno brain power de este brain power tengo también me parece que tengo un un film book después voy a mostrar las páginas en color esto parece este manga librea y esto tiene el estilo de lo que publicaba y librea en la revista la serma capaz que lo saco de la revista las digo ya no sé lo fijense es un anime de mechas después ya lo mostraré bien lindo dibujo tiene suscríbanse y ya van a ver en algún momento cuando cuando suba el review de este manga bueno bastantes mangas fueron tres meses bueno tres meses también a fin de abrir voy a ser otro porque ya empecé a comprar algunos así que voy a llegar para para mostrar eso es todo suscríbanse y denle me gusta